Tu me dices que no es cierto que te mueres por mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh oh, oh, oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo a ti importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te muera No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Yo te llego Yo te llego